El Ejército Nacional reportó la captura de alias Peroles, quien tenía orden de captura por el delito de rebelión terrorismo emitida por el Juzgado Tercero Promisco Municipal con funciones de control de garantías de Arauca. Alias Peroles, quien llevaba cerca de 15 años al interior de la organización criminal y era integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Comisión Camilo Cienfuegos en el centro poblado de Panamá de Arauca, fue capturado en el corregimiento de Zamoré, en Norte de Santander, por el Batallón Especial Energético y Vial Número 18, tras labores de inteligencia y desarrollo de operaciones de control de territorio. El capturado señalado de ser el encargado de coordinar actividades de reclutamiento, cobro de extorsiones, organización política y de masas, buscando con ello controlar los corredores de movilidad empleadas por el ELN. En este mismo operativo se dio captura a dos integrantes más de la Comisión Camilo Cienfuegos del Frente Domingo Lain Science del ELN en el departamento de Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!